Aparentemente reinaba la paz este sábado 29 de noviembre en una vigilia permanente que mantienen activistas y opositores frente al hospital Arnaldo Milian de la ciudad de Santa Clara donde se encuentra hospitalizada la dama de blanco María Luisa Arango Persilval acochillada por José Antonio Botel Cárdenas. Sobre el parte médico de este día, la dama de blanco Magaliz Norbis Otero Suárez miembro de la directiva nacional del movimiento y Guillermo Fariñas, premio Saharo 2010 dan detalles a este reportero. Hoy 29 de noviembre, tres miembros del ejecutivo nacional del movimiento damas de blanco Laura Poyán nos personamos aquí en el hospital Arnaldo Milian para saber del estado de salud de María Luisa Arango Persilval pues yo tuve la oportunidad de estar en el parte médico con el cirujano que lo operó y con el especialista que la sigue el médico general. Ellos nos plantean que María Luisa ha estado estable todo el tiempo y que se ha recuperado increíblemente aunque todavía se observa un poco de sangre que se acumuló en la pleura del pulmón y que puede traer, o sea, se esperan tres variantes. La primera es que el organismo de María Luisa absorba completamente esa sangre y que no haya ningún tipo de situación. La segunda variante puede que María Luisa, o sea, que el pulmón, que esa sangre se coabule, se convierta en coágulos y que comiencen a dar fiebres de 39, o sea, fiebres muy altas que solamente con aspirina y con tratamientos para bajar la fiebre se puede resolver y que también puede ponerla un poquitico amarilla, eso que se conoce como el hítero. Pero la otra variante que nos da es un poco más complicada. Él dice que estos coágulos que se pueden formar dentro de la pleura de María Luisa pues puede traerle un cuadro infeccioso y entonces sí María Luisa tendría que volver a ser intervenida nuevamente para sacar estos coágulos de sangre. Nosotros tenemos la esperanza de que el organismo de María Luisa pues absorba esta sangre y que no haya necesidad de una segunda intervención. Realmente los médicos fueron muy explícitos, sobre todo Ariel García Pérez, que fue el médico que la intervinió y que la recibió en el momento que María Luisa en Marte llegó malherida, como así lo dice él, de un arma blanca. Mientras nosotros estamos aquí en la vigilia permanente en las afueras del hospital Arnaldo Miguel Castro, popularmente conocido como el hospital nuevo de Santa Clara, fuimos abordados por el doctor Armando Caballero López, doctor en ciencias y jefe de servicio de terapia intensiva de este hospital y nos invitó a Nilo Bilbera Lensibia, a Magalí Nocbi, que es una de las dirigentes principales de la organización, Damas de Blanco, venida de La Habana, y a mí a tener una reunión. Él nos informó ahí que iba a estar presente también y así fue el cirujano Ariel Pérez García, que fue el cirujano que intervino quirúrgicamente a María Arango Presibar, nuestra hermana dama de Blanco y miembro del FANTO. Bien, primero el cirujano nos explicó que fue un golpe realmente prácticamente mortal, que ellos no saben cómo pudo ella salir viva, puesto que le interesó el vaso, hubo que estirparse, tuvo una pérdida de sangre muy grande, que hizo un shock hipovolémico, que generalmente la gente no se recupera ni un shock hipovolémico de este tipo, por esa brusca pérdida de sangre, y que había evolucionado para la situación bastante bien. Entonces ya en el caso del doctor Armando Caballero López, nos planteó que estaba bastante recuperada, que se le había estabilizado la presión arterial, que era lo que más le preocupaba, pero que ahora tenía una hemotora en la pleura, cerca del pulmón, o sea, tenía sangre ahí, un coágulo de sangre que no habían podido retirarse, que ya le habían quitado los drenajes, porque ese coágulo no salía allá en el lugar donde estaba, que la van a trasladar mañana, día 30, hacia una sala de cirugía, para mantenerla en 72 horas bajo observación, para ver si hace fiebre, si hace fiebre, tienen que intervenirla quirúrgicamente, para quitarle el coágulo dentro de su tórax, la sangre que tiene acumulada en la pleura, o sea, la hemotora, y que después de esas 32 horas era posible que la enviaran hacia la casa, y que había que observarla durante tres semanas, a ver si hacía algún tipo de fiebre, si hacía fiebre, había que traerla al hospital, había que intervenirla quirúrgicamente, o sea, está muy comprometida su salud, hasta que o le saquen el coágulo de ahí de la pleura, o por el contrario, su organismo absorba esta sangre que tiene ahí en la pleura, en la hemotora. Creemos que es muy importante decir que los médicos, plantearon que ellos tienen temor, porque no hay en estos momentos aire acondicionado en el cubículo donde está, esto puede traer una infección bacteriana, por eso la quieren salir, porque la fauna bacteriana de una sala de terapia intensiva es muy fuerte, y ellos están evitando que pueda introducirse cualquier tipo de bacteria, y crearle, complicarle el cuadro clínico amarillo. Y bueno, desde el punto de vista material, la sala realmente está muy mal, pero bueno, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista científico, los médicos, los enfermeros, son personas muy bien preparadas. Yo he estado en varias horas de hambre ahí en esa sala, y me han salvado la vida, aunque ya les digo, desde el punto de vista material, está muy mal. Esto es lo que les puedo decir en cuanto a la entrevista hoy con el cirujano que la operó, y el médico intensivista que la está tratando en este momento. Fue un reporte desde la ciudad de Santa Clara de Roberto de Jesús Guerra Pérez del Centro de Información Hablemos Press. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!